Buenos días, buenas tardes. Quería decir que es un honor conocer a Débora, soy muy fanático de las películas de su marido. Lo sigo desde toda mi carrera y por simbiosis me pienso fanático de tu trabajo, así que es un honor de la relación. Quería hacer las preguntas. Primero, con relación a la comedia, toda esta chapa ha girado en torno a aquel trabajo del diseñador que tiene que destacar por sobre la película. Pero en esta comedia, sobre todo en esta comedia de su marido, a veces el vestuario o el arte está bien muy exagerado para estar a tono con el diseño... Just a little, just a little bit, just a little bit. No, no, no. Al lado. Y entonces quería preguntarte cómo tiene que trabajarse esa subtileza para no irse... a la mierda, para mantenerse, digamos, como dentro del tono y no exagerar demasiado. Sobre todo, con los ejemplos de las películas de John, que un poquito en particular me gustaría que me contaras cuáles son las influencias para el vestuario de Coming to America, el principio de Nueva York, que es una de mis películas favoritas. Muchas gracias. Ok, listen, you're asking a lot of questions. And I think my husband should leave you alone. I'm just kidding. So listen, in comedy, and you're exactly right, because I'm really, because comedy is a paradox. If, um, look, John's films, his comedies, are over-designed. Las comedias de John Lannis están sobrediseñadas, por decirlo de alguna forma. And, um, as the costume designer, nothing would appear on screen, nothing would appear on screen, without John's permission. So, you know that in life, and in comedy, everything is timing. Ustedes ya lo saben esto, no? Que tanto en la vida como en la comedia, todas las cuestiones pasan por el timing. So, I could never have a costume that stepped on a joke. Por eso yo nunca podría hacer un vestuario con un traje que, de alguna manera, afectara o perturbar a un chiste o un gana. If a costume, however funny, doesn't work in a moment in a movie, it will not be there. Si un traje, no importa lo cómico que sea, no funciona, en el momento para el cual tiene que funcionar dentro de la comedia, dentro de la película, entonces tiene que salir. And costumes can't be funny all the time. Y otra cosa es que un traje no puede ser gracioso todo el tiempo. Yeah, you can't have 90 minutes of funny costumes. Uno no puede tener 90 minutos de vestuario gracioso. Right, so, um, so that's the answer to the question. The costumes are there with John's permission. Yo sé si sabes que me gusta tu pregunta. Los trajes están ahí, ¿es por causa de que John le dio su permiso? And we certainly, um, um, he certainly permits me, uh, to be witty and, uh, funny with the costumes, but, um, but he gives me that opportunity. El de hecho, tengo que reconocer que me da la oportunidad de ser ingeniosa, de ser graciosa con los trajes. So, when you see those visual jokes, um, yes, I created them. I always said, hey John, do you think this is funny? Entonces, cuando ustedes vean esas bromas visuales a través del edituario, yo fui la que las cree, la que las cree, obviamente, pero en cada momento yo le preguntaba a John, ¿qué John te parece visto gracioso? But if it doesn't work, it doesn't appear on camera. Si no funciona, directamente no aparece ante la cámara. Because, as you know, comedy is a serious business. Porque ustedes bien saben, la comedia es un negocio serio. So, for coming to America, the, um, the inspiration, there was an inspiration. Uh, well, it's an African Cinderella, you know that. Cinderella. Para lo que es un principio, en Nueva York hubo una fuente de inspiración. Cedricianda. La inspiración yo la tomé de Inglaterra. La inspiración yo la tomé de Inglaterra. There is a, there is an oriental, an eighteenth century oriental palace called Brighton Pavilion, in England. Hay un palacio que se llama the Brighton Pavilion, en Inglaterra, que es un palacio que data del siglo XVIII, y tiene reminiscencias orientales. And it was an oriental fantasy created by, um, George IV, who was king after George III. Y esta fue una fantasía oriental, este palacio, era una fantasía oriental creada por Jorge IV, de Inglaterra, su asesor de Jorge III. So, it's this tremendously refined, uh, 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 tremendously refined, uh, 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 tremendously refined elegant palace, that is like a Chinese wedding cake. es delicioso, es fantástico entonces este palacio es realmente muy oriental es fantástico, es increíble realmente vale la pena buñear es como si fuera una torta de casamiento en China entonces mi interés en crear Coming to America fue tener este el más bonito el más refined el más westernizado cinderella fantasy de una nación africana que nunca existió entonces mi idea era tener en esta película Príncipe Nueva York una fantasía de cenicienta occidentalizada lo más bella, lo más refinada que fuera posible para este reino africano que en realidad nunca existió y eso es todo y todo el resto ya terminamos? ya terminamos? agradecer tenemos que agradecerle al festival y en especial a José Sinto Martínez Suárez que hagan pensado finalmente que hacer una charla de vestuario sobre el vestuario y sobre todo trayendo invitando a una gran artista como es Débora ¡Lundis! seguido gracias además por haber pedido a John Landis que está presente escondido por la obra pero es su madre y el gran director un aplauso para él Es maravilloso estar con tantos grandes filmes argentinos argentinos. Espero que el festival tenga diseño de costumas como parte de su programa cada año. Realmente una cosa que deseo con todo mi corazón es que cada año el festival tenga diseño de vestuario como parte de su programa. Muchas gracias.